¿Qué haces prima? ¿Qué vas a hacer? No sé, en el carro no sé qué le pasa, sé qué le suena ahí, le voy a hacer una llanta, le voy a ajustar. ¿Tú sabes hacer eso? Sí. No mientas, de verdad. Sí, prima. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué le suena? ¿Qué hicieron? Ah, ya salieron en el carro. Sí, han salido en el carro, parece que se caíen en un hueco. Pásame la llave 10. ¿La llave 10? La 11. A ver, déjame ver qué hay aquí. ¿Esta cuál es? Está la 12. A ver, inténtale. La 15, la 15, prima. ¿La 15? Sí. A ver, aquí tienes llave 13, tienes 12. Yo solo que tengo, prima. Tienes dos 12 y una 13. Tengo una 15. ¿Dónde está la 15? Ah, bueno. Ese pásame el playo. Este es 13, tienes dos 13 y dos 12. Pásame el playo entonces, prima. No tienes playo, tienes solo este alicate. Esta pinza. Y ahora, tu papá sabe enojar con ustedes. Sí, yo no soy la culpable de él. ¿Quién hizo esto? Mi hermano. Estefi. Voy a ver si prende. Sí. Estefi dañó todo eso. Sí, ya voy a ver si prende. ¿Y a dónde se fueron? ¿Por qué dañaron? ¿Ah? ¿Por qué dañaron? ¿Por qué? Se fue a... Primero voy a recoger las máquinas. Se fue a no sé qué. Yo me quería dar una vuelta a la playa ahorita. Se fue a pasearnos este feriado aquí. ¿Quieres que te ayude revisando? Sí, primo. A ver, déjame ver. Déjame ver. Le suena esta llanta, me dice. Sí, yo lo prendo y me da... No, ¿por qué lo vas a prender? Déjame ver qué tiene. Ah, que está azafado acá la manguera. Y está rozando esta lata contra el disco de donde van los frenos. Eso es lo que le pasa. Se te ha ido en un hueco, ¿verdad? Sí, se te ha ido en un hueco. Pásame el playo. No, necesito una llave. Déjame ver qué llave es. No es ninguna de las que tienes ahí. Necesito una llave 10. Pues no tengo, pues. Este es. Hay que sacarle este. Este es. No, ¿qué es o qué? Este es una llave de tubo. A ver, pues me voy a intentarlo enciéndelo, mamá. No, no, espérate que me vas a aplastar tú. Pero quítate de ahí para ver. Pero no es aquí, ¿para qué lo vas a encender si lo que estás aquí rozando una lata? Es para ver qué tal, pues, primo, a ver si ya puede prender. Prenderse va a prender, lo que te vas a seguir sonando. O sea, digo, a ver si ya puede andar y no suena eso. Ok, pero no le has hecho nada. Pues, pásame, ahí tenías una pinza. Tenías una pinza, ¿verdad? Sí, espérate. A ver, pasa. A ver, con esto sí. Ahí. Tenga. A ver, ahora sí vamos a probar. Ya. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar.